¡Hey! ¡Buenos días a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en el nuevo video de Battlefield Hardline Y en el día de hoy estamos jugando a la beta multijugador que se encuentra disponible de forma gratuita para todas las plataformas Y estamos jugando a la modalidad conquista, que consiste en conquistar una serie de banderas Y el equipo que más tiempo mantenga dichas banderas, gana la partida Dicho esto, cuidado, estamos perdiendo esta bandera Dicho esto, cae aquí un enemigo que va a morir en breve, está en la parte inferior Venimos por aquí, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir Y acaba de morir, vale, perfecto Vamos a intentar... ¡Uo, chabón! Hay mucha gente en Bravo, porque no puedo capturar la bandera, quiere decir que hay enemigos cerca Y van a venir a por mí sí o sí ¡Uh, un compañero! ¿Qué pasa, tío? Vale, vale, ¡Ostras! Vale, matamos a otro, perfecto Cuidadito, en la parte inferior, abajo tenemos a uno En esa especie de caseta, allí tenemos a otro Marcado, más otro allí ¡Madre mía, madre mía! Esto está lleno, está lleno, está lleno Vale, ¡yíjame pasar! Disputado, disputado, está disputado, estamos ahí, ahí Mita y mitad, abrimos puerta Uy, no sé yo si hay buena idea Abrimos puerta, no, esto no se puede Vale, la puerta no me gusta, jajaja ok, hacia bastante que no traído Apapel survi al canal ya us digo desde que fui a San Franc... no se si lo he dicho ya No se si lo he dicho ya, estoy nervioso Dejame pasar Dejame pasar, llevo varias partidas pero yo digo que básicamente para hacer malos controles porque Uuyuyuyuyuyuyuy SU MADRE cuidadito, cuidadito capturamos, yo solo quiero capturar la bandera e irme a otra y defenderla un poco, claro esta vale, 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 vale ok, perfecto, hay otro mas eh en aquel piso hay otro mas hay otro mas vale deprisa nos movemos nos vamos de aqui y nos vamos a intentar ir a bueno 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 a charlie charlie seria la siguiente seria lo mas inteligente necesitamos eh segundo piso segundo piso segundo piso tiramos granada ahi toma 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 llega no no llega no llega ok no llega oh me la han devuelto deprisa 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 despejamos este edificio 747 muerto vamos 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 oh me agacho hay un hombre ha entrado entra 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 por aqui chaval que leches vale buena compañero sube 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 te acompaño madre mia madre mia madre mia siempre me gusta los videos de battlefield que sean en plan mucha acción constante ok sube tu porque estoy medio muerto macho tiramos esto vale 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 cuidado que hay un tio cuidado que hay un tio mira bien mira bien mira bien donde estas vale muerto perfecto fua chaval fua chaval asi se empiezan las partidas uuuu y volvemos a battlefield hacia muy vegeta en battlefield hacia mucho tiempo de esto oh coche 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 no creo que le pueda disparar porque creo que esta blindado helicóptero señalizamos señalizamos perfecto y nos piramos de aqui vale compañeros alli saltamos uuu ahi lo llevas con prisa esto es moverse 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 aunque muramos hay que moverse asi en la vida puro movimiento muerto perfecto sigamos madre mia madre mia detras tengo uno tenemos a dos tenemos a dos en esta parte en esta parte no se donde estan uuuu que es esto que es esto que es esto que es esto ostras vamos muerto perfecto no no esta muerto ahora si ahora si ahora si chaval chaval ahi pijais vamos deprisa viene otro coche viene otro coche se acaban de estrellar coche contra coche coche contra coche explota un coche madre mia perfecto 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 uuuu chaval uuuu battlefield 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 me quedo sin vaa vale aqui vienen varios ya se va se va se va se va cuidado 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 detras 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 entramos por aqui flanqueamos cogemos posicion que por aqui mas complicado que nos vean tiramos vida para los compañeros venimos a este lado e intentamos flanquear vale estan apareciendo todos alli vale 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 no tengo granadas por la derecha uuuu 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 izquierda vale muerto perfecto cargamos arma vale viene otro alli al fondo alli al fondo alli al fondo le queda un tiro mas y muerto wow 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 francotiradores estoy muerto aaaaaajajajajajajajaja mandado Johnny odios habis visto que viene agonatos es que lo clavo macho aqui debajo del metal este es la clave eh al llegar alguno es un campero porque chaval esto es battlefield esto no es color duty ni cosa varia vale deprisa aqui a la izquierda nos metemos usamos coberturas y de hecho a la gasolinera no iría porque nos están capturando otras banderas mientras estamos aquí todos despistados y esto, ¡eh! ¡Dios, lo que viene por allí! vale, 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 por allí viene ciento y la madre, eh necesitamos marcar, marcar gente, cuidado, cuidado, cuidado marcamos gente, son tres de momento, vale, deprisa de momento he visto a tres segundo piso nadie aquí abajo tenemos a uno vale, muerto, perfecto aquí hay un coche ahí tenemos a otro, le he visto, le he visto, le he visto le he visto, vale, muerto ok, eh, cargamos arma necesito munición, no, 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 no ahhh, tío bueno, de momento vamos bastante bien un 11-0 llevamos bueno, 11-1 técnicamente, pero bueno no pasa nada, eh, salud 77 me gusta además, eh, clavarlo ahí para que la gente diga, Dios mío, aposta, aposta por completo, volvemos a aparecer volvemos a aparecer, y ahora vamos a intentar volver a esa zona, y de hecho voy a intentar, no, 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 no yo creo que lo inteligente ahora mismo sería bueno, primero matar a este que está por aquí, por el edificio este que no sé si lo habrán matado ya sí, imagino que sí tenemos todos capturados exceptuando Echo que están capturando y Charlie donde están apareciendo vale, pues, yo iría a Charlie, sí vale, coche perfecto ahí lo llevas y no tengo ángulo de disparo, no voy a desperdiciar balas y desvelar mi posición, ahí tenemos a otro vale, están intentando, eh, bordear todo el mapa, cosa que nos viene bien para nosotros, meternos justo por en medio y capturar su bandera vale, fijaos, hombre en el tejado vale, 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 vale vale, 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 vale me meto, aprovecho el humo, que no me vean, que no me vean que no me vean fuego puedo pasar yo soy vegeta vale ok estamos aquí, estamos aquí, estamos dentro estamos dentro vale, aquí hay un tío no vale, muerto uff, chaval, se me iba a escapar, eh, se me iba a escapar segundo piso, cuidado cuidado, cuidado, cuidado tercer piso no sé cómo se sube, tío es que, si me conociese bien los mapas sería mucho mejor, os pido disculpas, eh que esto, como son las primeras partidas, tampoco sé exactamente cómo hacerlo no, por aquí, oh, se puede pasar oh, jajaja disculpad, disculpad estoy aquí dando más vueltas que un tonto hay un tío aquí, que tiene que estar flipando porque sabe que estoy yo aquí dentro también y me ha visto los disparos, vale, estoy subiendo ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahí está muerto muerto vale, seguimos subiendo cuidado, despejado vale, muerto no sé si hay otro más, tiro vida no me fío, eh no me fío, mi compañero sabe que ahora mismo estoy sin vidita vale, 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 vale muerto, vale perfecto, buena, salimos aquí que ha pasado, que ha pasado aquí hay un tío aquí abajo, eh hay un tío por aquí abajo hay otro aquí a la izquierda dios mío, como está esto lleno de gente vale, muerto, vale, perfecto, perfecto tenemos posición ahora mismo ganada, helicóptero amigo o enemigo vale, ahí abajo hay otro hombre, ahí a la izquierda hay otro chaval como está quedando la partida macho uuuh, uuuh, me meto, me meto, me meto ohu moreno cuidado las ventanas, ni me fío vale, vamos a la cama, calienta el sol chiri, poropopón nos curamos aquí la vida, y una vez curada nos piramos vale, mmmm el francotirador no se va a meter hasta esta zona porque es demasiado peligroso así que de momento, está la bandera protegida vamos a delta y desde allí intentamos capturar, pues bravo, sí, porque la estamos perdiendo imagino que si están en alfa y en bravo, la de delta la han dejado por completo si, desprotegida disculpad de verdad es que me fastidia mucho por vosotros porque me escucháis toser y demás y mira que intento grabar y estar bien con la voz pero por más que tomo caramelos y 200.000 pastillas para que esto vaya bien, vale, ahí hay 4 hombres pues, pues no consigo comentar a gusto, vaya ahí tenemos en delta a varios vale, deprisa, yo digo que de estado anímico estoy perfecto, pero sí que es cierto que con la voz como estoy afónico y tal, de anginas y tal, pues es lo que tiene wow, 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 wow wow, entramos vale hay un hombre campeando me cago en, me cago en no sabía donde estaba, ya ahí sí que me ha pillado iba a bajar sí o sí además lo he hecho mal porque esto es un juego de equipo y aquí he querido ir en plan sabes, en plan loco y no puede ser, vamos a pillar un coche de policía vale y salimos, que esto queda en plan película vamos, vamos policía vamos, directos a delta vamos, a delta vamos, a delta vamos, a delta quiero vengarme, ese hombre donde va usted, vale, a delta, a delta, a delta buena, 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 buena chaval, ahora mira, mira mis compañeros, han venido a vengarme ahí estamos, bajamos agente de policía va uh, chaval, no sé ni a quien disparo estoy muy loco neutralizado, tiramos vida me intento subir aquí, vale gol están flipando, están diciendo, madre mía, estamos todo el equipo aquí como ven alguien flipa vale, salimos, salimos, salimos esto está mal hecho, eh, eh, ahí tenemos un hombre uep, me cago en 10 tiramos granada cuidadito te va a caer justo vale, perfecto chaval cargamos ok, derecha derecha vale, cuidado nos metemos uh, 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 uh por aquí, por aquí, por aquí con mis compañeros, con mis compañeros aquí tenemos la de perder, eh ellos si tienen ángulo y nosotros no vale, mi compañero se tira y nos tiramos todos, nos tiramos todos aquí si uno, si uno se mete hay que meterse todo el mundo si me ha puesto en medio macho, pues está disparando en él vale, me meto por dentro wow, 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 despejado ahí en esa salita, en esta casa hay dos tíos oh, vamos oh, muerto perfecto, aquí hay otro no sé dónde exactamente porque no tengo el ángulo de disparo uh, chaval, ahí está lleno, está lleno, está lleno está lleno, nos vamos LOL vida, 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 vida vida, me tumbo muerto, perfecto vale, vale, vale salimos, salimos, salimos uh, estamos aquí metidos, chaval en la boca del lobo, nos vamos lobo, lobo, lobo uh, nos vamos uh, 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 uh que te destruyo, vale este es compañero, lo metemos aquí vamos, vamos, vamos disputado, disputado vale vale, muerto, perfecto me escondo, cuidado No, no, no tengo vida El que entre tiene que morir Que no muera Vale, por la derecha va a venir uno, eh Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Y por la izquierda otro, uff No me fío, no me fío, detrás Uff, chavala, que hay aquí montada Me voy, me voy, me voy, me voy por detrás Deprisa, no tengo que meter, no, deprisa Uff, mala interacción ahí Nos puede haber costado la vida Vida Coche, 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 no me ha visto Uff, se va a bajar, se va a bajar Vale, nos vamos Me escondo Perfecto, subo Segundo piso, aquí hay gente, eh Abrimos Vale, muerto, no, me cago en 10, tío Fua Que forma, que forma De, 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 fua ¿Sabes? Uff, uy, que me muero Vale, ok, ahora Volvemos a salir, compañeros Aparecemos aquí Y de aquí, nos vamos Uff, chaval Si tuviese un francotirador aquí, lo petaba A la izquierda Eco es una gasolinera Ostras, ostras, ostras Tranquilo Uff, 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 uff Que leches, tío Me curo, me curo Viene mucha gente por ahí, eh Viene gente y yo no la veo, eh Vale, me levanto Prisa con compañeros Estamos muriendo por aquí Pero no sé dónde están escondidos, eh Aquí puede haber problemillas T-t-t-t-t Mira, 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 una moto, una moto, una moto Vale, ayuda a eliminación Hay otro más, muertos los dos Vale Uff Venga Nos están cogiendo las banderas Y, y no puede ser Es decir Está bien que matemos a mucha gente Pero, pero El objetivo no es ese Vale, nos montamos aquí Vale, a la derecha ¡Oh! Su madre, tío Hay un hombre al lado y Lo ha hecho muy bien Este tío, ahora mismo lo ha hecho genial Porque ha esperado No ha disparado Y ha esperado a que Se fuesen varios compañeros Para, para luego atacar él Cosa que está muy, muy bien hecho Vaya Aparecemos aquí Me bajo Voy a eco Es que mi objetivo Mira, aquí hay dos hombres Vale, vale, vale Los he visto, eh Tranquilos Sé lo que estoy diciendo Vale, ¿lo veis? Eh, elegir ventaja ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Me cago en diez, macho Vale, me piro, me piro, me piro, me piro Vale, muerto No sé qué ventaja Acabo de coger ahora mismo Vale ¿Qué leches era eso? No me he fijado bien, tío Es que todavía no No me conozco bien el juego Me cago en Ha entrado un hombre Ay, señor Esa zona Estamos apareciendo ahí Estamos muriendo como tontos Porque Bueno, no Como tontos no, leches Es que Tendríamos que ir todos en equipo A una zona en concreto Pero Mira, mira, mira Este va a ir a Charlie Perfecto Necesitamos ahora mismo banderas, tío Necesitamos banderas Sí, tú da la alarma de policía Para que no sepa Es que también hay alguno Vale Capturamos Charlie Necesitamos banderas ¿Qué es esto? 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 ¿Que me muero con el humo? ¿Cómo es esto? Que me estoy muriendo, niño ¿No? ¿Qué leches pasaba ahí? Vale ¿Y por qué estamos todos Ahora aquí, tío? Vale Solo tenemos esta bandera Estamos perdiendo Pero, pero, pero Porque no estamos capturando A ver, compañeros Todos en equipo Todos en equipo Y eso que lo están haciendo muy bien La cosa que, que nos falta El, el, ya pues Bordarlo Y para bordarlo Disculpad Es necesario Que vayamos a jugar En equipo Uy Un cuerpo Que vayamos a jugar en equipo Aquí hay gente ¡Wow! Mucha gente además Vale, 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 vale Me escondo Oh, uh, moreno Muchas gracias Estás tú exactamente igual que yo, ¿no? De aquí no se puede salir Ahí a la derecha Tenemos un hombre No, no le voy a dar Si cambio la cadencia de tiro No, no, no Demasiado Improbable Vale Volvemos a ponerla Uh, uh, el helicóptero cae Deprisa Siguiente zona Cobertura, cobertura Perfecto Aquí ha muerto un compañero No sé cómo Vale, vamos a intentar cruzar la calle Y seguir a mi compi Ok, se acerca la tormenta de arena, ¿eh? Atentos, atentos a esa tormenta Que viene por allí Esto está muy bien hecho Actualmente están abusando De la tormenta de arena En los videojuegos Cosa que no me llama demasiado la atención Fijaos Llevamos granada No va a llegar Pero bueno Venimos por aquí Vale, lo hemos matado Genial Vale, muerto Perfecto Venimos por aquí Me van a disparar ahora a mí Camión a la derecha Vale ¿Eso no está ya o qué, tío? Es decir, le he metido 200.000 balas Ostras Me meto, me meto, me meto Uh, 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 uh Vida Y ahora como venga Vale, vale, vale Aquí, la penumbra Entre la penumbra Aparece Vegetta y talumbra vale, por aquí no hay nadie por aquí hay gente, eh antes lo olía y mis compañeros han muerto vale, en medio de la arena puede ser nuestro momento para cruzar los sitios esta gente, el equipo contra mira, 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 se acerca uno se la va a jugar por aquí a la derecha, eh ostras, 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 ostras te trae el coche va a venir por aquí, ostras, Pedrín, muy buena perfecto, entramos wow, vamos uy, no puedo saltar, por este lado adiós a todo el espectáculo ¿qué le pasa a los arbustos, tío? vale, despejado, despejado ¿qué te puedo hacer a ti, macho? ¿coger munición o cómo? vale, vale, deprisa y un chaval, la tormenta, cómo mola, tío vale, aprovechemos segundo piso, segundo piso y un hombre vamos a intentar subir como consiga subir me los cargo vale me agacho están por aquí, mira, 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 están ahí no, es una palmera vale, subimos no puedo subir oh, detrás vale, muerto oh ok, 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 vida izquierda o derecha es decir son las dos subidas que tienen izquierda o derecha izquierda o derecha izquierda o derecha ¿quién muere? ¿quién muere? ¿quién muere? ¿quién muere? bajo yo, eh que bajo yo que estoy muy loco vale, subimos aquí vale, un momento no muere nadie porque no hay nadie por aquí oh, ahí tenemos un tío vale, muerto perfecto genial, genial, genial ahí tenemos a otro, eh ostras, ostras, ostras aaaah ha sido el helicóptero, ¿no? mmm, qué pena, tío vale, un 23-5 vamos muy bien, macho además que estamos cada dos por tres moviéndonos es como una muy buena partida desde mi punto de vista lo que pasa que mmm, tenemos que capturar vale, voy a hacer una locura bueno, tampoco tan locura es decir voy a coger un helicóptero y voy a irme a la bandera que esté más alejada es decir de las que estén capturadas voy a irme a la más alejada que en este caso sería Charlie y desde allí voy a intentar capturarla para desconcentrar los enemigos es decir, si vienen a Charlie ahora mismo que estarán concentrados en Bravo todos los enemigos pues digamos que van a tener que venir a por mí al menos tres o cuatro y ya quitamos a gente vale, veo a uno justo en el tejado fijaos en el tejado hay un tío ahí, lo acabo de marcar me voy a tirar tiro espectacular espectacular vamos, sí señor así se hacen las cosas aquí vamos capturando bandera subimos al segundo piso despejado despejado vida genial genial así sí, macho así sí vale, tenemos dinerito les quitamos esta bandera vamos, vamos, vamos les quitamos la bandera ahí lo llevas ahí lo llevas capturada sí señor sí señor vale, vale, muerto perfecto lo siento compañero no he podido matarlo antes ahí en el coche hay un tío no, no es un coche enemigo sin más no o hay enemigo cerca vale, muerto y me llevo el coche ah no, hay otro dentro del coche chaval, que si hay dentro del coche pero si aquí son ciento y la madre vale, vale, vale tú qué te pasa tú qué te pasa toma toma y un chaval eso eso por flipármelo pero bueno han pillado ahí unos cuantos, eh todo hay que decirlo ok, ¿cuántos? 29, 27 volvemos a aparecer no sé si aquí vale, dejamos del coche ah, vale, que era un coche de aparición ahí tenemos un hombre lo he visto ahí al fondo pero demasiado tarde necesitamos una bandera más, eh y en este caso tiene que ser eco fu, 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 fu que, que perdemos, eh que estamos perdiendo estamos muy justos una bandera más, eh tiene que ser eco, sí o sí no, viene un coche detrás vale, muerto y tú sal del coche vale ok, deprisa, 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 deprisa fu, chaval fu, chaval vamos a eco vamos a eco voy a ir solo, eh aquí no, tío nada, 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 nada bueno, es que tenemos que capturar una bandera si queremos ganar y no podemos ahora mismo nuestra, eh, el que muramos es lo de hoy, perdona que me he quitado los cascos es lo de menos necesitamos la bandera sí o sí y están todos ahí concentrados y eso no puede ser tenemos que ir a delta e ir todos juntos hacia, hacia hacia Charlie por ejemplo de hecho Charlie yo creo que sería la más conveniente madre mía, vamos a perder porque no le sale no, hemos ganado wow, chaval madre mía wow sí señor y hasta aquí la partida de Battlefield que me muero hardline de hoy espero que os haya gustado hacía tiempo que me traía Battlefield al canal siempre sabéis que me gusta traer variedad ¿qué opinión del juego? pues personalmente muy similar a los anteriores es decir gráficamente no es que haya mejorado ni nada por el estilo pero sí que es cierto que como han implementado el tema policía ladrón y demás pues cuanto menos lo veo interesante y a mí me divierte personalmente es como el típico Battlefield que como cambian los mapas pues simplemente con eso pues dices ah pues está más chulo hay también nuevas armas de hecho no las he probado porque ya os digo que tengo nivel muy bajo de momento y no he comprado gran cosa pero bueno aquí me despido por hoy los tiempos de carga son geniales al parecer empezamos otra partida pero bueno me despido por hoy espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien como siempre digo si deis me gusta o deis algún consejo o algún tipo de comentario oye pues a mí me gustaría me gusta más Battlefield 4 por ejemplo cosas así pues dejarlo ahí y pues es como una forma de comentar y tal y no hay ningún problema os puede gustar más o menos el juego pero ya os digo que a mí al menos me entretiene y lo veo interesante de cara a subir porque es muy divertido me suelen quedar partidas muy épicas y cosas así y yo creo que está está guay muy dinámico y por cambiar pues que menos no un besazo muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao